Cada año en nuestro país mueren más de 2,000 personas a la espera de un trasplante de órgano. Son personas que se debaten entre la esperanza y la angustia, el optimismo, la desesperación, la incertidumbre, a la espera de que un día, un día llegue ese donante de hígado, de riñón, de corazón, que le permitirá trasplantarse y nacer otra vez. ¿Cuánto tiempo les queda? No lo saben. Algunos no ven ese momento llegar. Núria Molano tiene 37 años. Sus problemas en los riñones comenzaron cuando apenas tenía 24 y terminaba su carrera de odontología. La hinchazón en su cuerpo dio la alerta. Tuve un tratamiento por 5 años. Yo llevé mi tratamiento, esa es mi vida normal. Tuve un embarazo de alto riesgo. Lo pasé en cama. El médico mío de cabecera en ese momento, un minifrólogo, después que yo di a luz, me dijo, tómate un tiempo para que tú te desentoxiques con tu hijo y después volvemos y empezamos el tratamiento. Yo me sentí tan bien que no volví y cuando volví ya no había más nada que hacer. Comencé con unas complicaciones. Yo me comencé a dializar por catéter. Es un aparato externo que se le pone al paciente para ponerse dializar. Es un aparato que se usa por poco tiempo porque es externo y tiende a infectarse. Sus brazos están llenos de las marcas de todos los procedimientos que se han puesto en práctica para garantizarle la vida y han ido fallando poco a poco, uno tras otro. Una condición en sus venas hace que su sangre se coagule con más facilidad y obstruya los accesos. La descubrieron cuando intentaron hacerle un trasplante de donante cadavérico en 2016 y no se pudo. O sea, todas las formas posibles ya se usaron, se agotaron. Yo tengo un agotamiento vascular. Nada, ese es mi vida, ese catéter, con todos los riesgos que conlleva. Si se me daña ese catéter, bueno, no sabemos. Ya no tengo más opción. Mi única opción es un trasplante. Está en esta condición desde hace cuatro años. A nadie que le digan que tiene la posibilidad de morir va a estar tranquila. Yo bebo medicamentos para la depresión. Y nada, haciéndome la loca, viviendo día a día, disfrutando mi niño, llevando todo mi medicamento al día, tratando de no salirme de mi régimen. Ese es mi hijo, es mi esposo. Con un niño de 10 años al que aspira a ver crecer, trata de mantener una actitud positiva ante la vida y el reto que tiene enfrente. Como Nuria, cientos de pacientes en el país ven su vida pasar atados a una máquina de diálisis que sustituye las funciones de su riñón a la espera de un trasplante. El riñón tiene que ver, número uno, con el control de los líquidos del cuerpo. Con que cada espacio del cuerpo de la persona tenga la cantidad de líquido suficiente, ni mucho ni poco. Por eso cuando el riñón falla, el paciente se hincha y puede ser una complicación muy temida que se llama edema aguda del pulmón. El doctor Ignacio Bengoa es nefrólogo y coordinador de trasplante renal del Centro Cardio Neurooftalmológico y Trasplante SECANOT. El riñón también hace una función muy importante que es de filtro. Uno está vivo y resulta que el cuerpo produce sustancias tóxicas. Entonces cuando la sangre pasa por el riñón, el riñón la filtra y elimina esas sustancias tóxicas a través de la orina. Cuando el riñón pierde esa capacidad de filtro, el paciente se intoxica. Además, tiene que ver con el control interno de la sangre y con la estimulación de la médula ósea para la producción de glóbulos rojos a través de una hormona, entre otras virtudes. Bueno, te voy a comenzar por lo más sencillo. El paciente con insuficiencia renal y en diálisis no puede beber líquidos. Tengo una limitante de líquidos porque si bebo líquido a gusto, yo no orino. Puedo hacer en cualquier momento un edema pulmonar. Yo no me puedo bañar a gusto. Yo no me puedo echar agua porque yo tengo un catéter. Ese catéter no se puede mojar. Tengo que bañarme con un cubito, con sumo cuidado. En tiempo de calor, ya te sabes. Yo ni me puedo echar mucha agua, pero tampoco me la puedo beber. La descalcificación ósea y el agotamiento físico se suman a la lista. Yo no puedo salir con mi hijo. Tengo un parque frente a mi casa. Yo no puedo salir con mi hijo, al parque. La máquina de diálisis es su riñón. Y mientras el de una persona sana trabaja 24 horas al día, ella se dializa tres veces a la semana por cuatro horas en cada sesión, por lo que el déficit es significativo. La visita semanal a una unidad de diálisis hace que los pacientes se conozcan e inicien amistades y se den ánimo. Cada uno con un drama y una historia distinta y a la espera del mismo resultado. Ahí conocimos a Paula Mercedes Soriano. Yo comencé en el 1996, en el 96, ¿verdad? Comencé con un problema de lupos. De ahí, yo había pasado por un proceso. La lágrima viene porque se me murieron mis tres niños. Se agarró, se agarró. Ahí lo perdí todo. De ahí en adelante comenzó mi calvario fuerte. Yo misma, yo no sé cómo, es que yo aguantaba. Porque tengo que reír, a veces río, y por dentro, yo estoy muerta. Es decir, como que vivo la vida del payaso, reír, pero por dentro, herida, de verdad. Cuatro años antes, perdió sus hijos de cuatro, seis y ocho años de edad al mismo tiempo. Estaban en vacaciones, quedé ahí a la playa. Cuando ya no íbamos, yo tenía arena. El niño me dijo, mami, tiene arena. Cuando yo fui a la arena, mi niño más grande se cayó. Yo cogí uno, le agarré el otro, le agarré el otro, se fueron mis hijos. De ahí, algo se me metió a mí en la cabeza. El agua, el agua, lo agarró. No quería beber agua. Yo callé. Por nada, jamás quise beber agua. A partir de ahí, su vida dio un vuelco. Se separó de su esposo, el padre de sus hijos. No lograba recuperarse, ni emocional, ni físicamente. Su cuerpo comenzó a colapsar. Inició con un lupus y terminó con una deficiencia renal. Al igual que Nuria, la hinchazón en el cuerpo dio la alerta. Ya para el 2009 comenzaron a dializarla. Yo tenía hasta 300 y 400 libras. De ahí pasé el proceso de estudio y de cosas. Y de ahí, ya cuando yo era niño, no aguanto más. Me pusieron el patente. Me comencé a dializar en el Mulga. El trabajo que pasé ahí fue infinito. De ahí se trasladó a Secanot cuando el centro abrió por sugerencia de su médico. Pero sus vicisitudes no terminaron ahí. En 2010, un hermano le donó un riñón y esto le cambió la vida. Nos mostraba las imágenes sumamente emocionadas. Ay, de ella. Me cambió la piel. Tenía cabello mucho porque lo ha botado todo. Linda, preciosa. Con cuerpo. Mira cómo estoy. Eso es marca de la diálisis. Porque la piel te cambia, te cambia todo. Tú dependes de la máquina. Tú dependes de la diálisis. Esa es tu vida. La máquina. Lamentablemente lo perdió a los tres años y medio. Debido a que, según ella, un conjunto de medicamentos donados que utilizó estaban vencidos. El que se prepara para un riñón, para hacerse un tramblante de riñón, a veces no tiene ni para comer, porque los estudios son muy costosos. Hay estudios de 10, de 5. Por el estilo, ustedes saben, claro, 1.000, 2.000. Depende de lo analice porque... Y es que a las complicaciones de salud se agregan las económicas. Indica que algunas pruebas se hacen en centros privados o fuera del país y no siempre son cubiertas por los seguros. Y después que no hacemos ese estudio, estamos en una lista. Muchos no alcanzamos el tramplante. Estadísticamente, en el país hay, en terapia dialítica, más de 2.000 pacientes. Y lamentablemente, de cada 10 personas que caen en fallo renal, 6 se mueren antes de llegar a donde el especialista. Quedan 4. De esos 4, 12 mueren el primero o el segundo año. Solamente dos llegan a más de dos años en diálisis. El coordinador de trasplante de SECANOT, el doctor Alexander Marte, advierte que es el tipo de enfermedades que puede llevar a una familia a la quiebra. Deja de ser productivo. ¿Qué empresa te va a tener un empleado que tenga que pedirte tres veces a la semana, tres horas de permiso en horas laborables? Además, es un individuo que, por lo menos una vez o dos al mes, está interno. Aparte de que tiene, por lo menos, usando entre 3 y 6 medicamentos para controlarse. La cobertura por medicamentos, que es la ARS, creo que es alrededor de 3.000 pesos. Creo que subió 8.000 al año. Ok. A lo mejor esos 8.000 se van en un mes. Los otros 11 meses tiene que cubrirlo el paciente. Yo comencé a hacer lo que nunca, lo que nunca pensé que iba a hacer. Comencé a tocar puertas y a pedir. La historia de Nuria no ha sido distinta. Su familia ha sido el principal soporte. Los primeros años yo subsistí, gracias al apoyo de la comunidad, los medicamentos no son baratos. Cada procedimiento de estos que me hacían son 20, 30.000 pesos. Llegó un momento que había que ponerme un catéter y mi papá tuvo que empeñar su casa, por la que trabajó toda su vida, por 30.000 pesos, 50.000 pesos. No me acuerdo realmente. ¿Qué es eso? Este es el proyecto del universo que le pusieron al niño en el colegio. A él le encanta, porque lo que es pintar y lo manual, a él le encanta. Aún así, tratan de levantarse con ánimo y actitud positiva. Un esposo que vive pendiente, un hijo que es mi enfermero de noche. Y nada, esperando con fe que en algún momento va a llegar esa llamada de que ya aparece un riñón para mí. Sin embargo, para muchos, la espera se va haciendo larga. Porque si no donan los órganos, todo mi esfuerzo, todo lo que pasé fue en vano. Porque cuántos compañeros, no evito yo ir, partir, en una alita de un tramplante. Cuántos compañeros míos. Es una cosa terrible lo que sí vivía ahí. Hace un mes se murió una compañera. Se muere, llega, llegamos nosotros. Y tenemos que vivir una vida como que no tenemos sentimiento. Porque tenemos que seguir dializándonos hasta que llegue el tramplante. Si llega, si no donan los órganos, nosotros no nos podemos tramplantar. Porque, ¿para qué llevarse ese órgano al cielo si aquí hay gente que te lo van a agradecer de por vida? En nuestro país existe una lista de trasplantes exclusivamente en el caso del riñón. Esta lista es manejada por el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, el INCORT, que va a determinar cuáles son los posibles receptores en base a una serie de factores que están relacionados con el tiempo que esa persona tenga lista, las condiciones de salud actuales, y en adición a eso, el nivel de compatibilidad que tenga con el posible donante. En la actualidad, más de 250 personas están a la espera de un trasplante de riñón en el país, una cantidad superior a la capacidad que tenemos de encontrar donantes. ¿Cuáles son las capacidades estructurales que tenemos en el sistema de salud para hacer trasplantes en República Dominicana? De ese tema hablaremos más adelante.